Que entre una mujer al ruedo me parece bien. Segundo, creo que eso valía la democracia. Ojalá entren todos a competir. Yo creo que la izquierda, la centroizquierda en Chile, siempre nos está dando señales muy potentes a la centro-derecha de que hay que competir en la cancha y no eliminar a nadie por secretaría. Y que se abra a las primarias o a cualquier forma de competir. Así que me parece bien, yo creo que ella tiene un discurso agradable, es una mujer muy inteligente y entrar a la política, por lo menos a sus socios le fue bastante bien.